Yo estoy contento. Si no fui viral es porque la gente no vio mis videos. No quiero, no, yo estoy tranquilo. En algún momento este canal despega. Pero lo que yo quiero decirles es esto. Tenemos el técnico arriba, ¿no? Tenemos los jugadores arriba. ¿Y qué esperamos para armarlos un combinado entre los dos y mandarlos a jugar? ¡No! ¡No! ¡Que están jugadores de liga! ¡No! ¡Que no es posible! ¿Qué pasó con Quintero? Quintero quiso hacer esto. ¡No! ¡No convoquen a los de Melec! ¡Convoquen a todos! Otra vez se presenta esa oportunidad. ¡No! ¡Que es liga! Entonces el problema son los aficionados. Aquí te estoy mostrando una persona que sabe de fútbol que si combinamos esa selección arriba con esos dos equipos clasifican porque clasifica. Porque arriba está el ritmo. Con eco todavía. Arriba está la clasificación si tú quieres, si no quieres armar el proceso y quieres tener una estructura. Arriba está la solución. Con director técnico incluido. Pobrecito Alfaro ayer. Lo enfocan tomando apuntes, che. Pero se le ve con una cara como que dicen ¿A dónde he venido a parar, che? Cuando debiste estar allá en Quito viendo un independiente. Créanme que no, yo no tengo techo todavía. Yo tengo mucho que canalizar. Mucho canalizar todavía. Pero sí me voy a tomar un descansito hasta el día lunes. Gracias. Gracias. Gracias.